y un fuerte aplauso para Mariano sabéis que se dice que Google puede predecir por un 90% de acierto donde vamos a cenar dentro de un mes eso es, un señor que voy a cenar mañana pero, sería interesante tener esas capaciones que en Google no a los más buenos los que hablo bien pues yo soy miembro ayer, que en mi habitación entraban dos alienígenas y me implantaban un chip que me permitía leer toda la base de datos del mundo a usted solo por su suelo quizás bueno que tal Ángel que tal Ángel te voy a hacer un juego pero antes de empezar quiero que pienses una hora del día pero una hora y un minuto muy puntual que te guste la vas a apuntar en la tarjeta así que yo la vea y luego la pones para abajo y la metes dentro de ella ok si? si ok ahora una hora y un minuto y la enseño a la cámara o? no lo vamos a hacer si queriendo al final de todo el juego de la domina se verá ah no muy bien la dejamos ahí y ahora voy a salir de eso porque tienes que ir a extraño tu móvil si si o que lo saques y entres en te voy a pedir para el primer efecto de lectura de lectura de pensamiento que busques un país al que tu quieras un país de Europa es posible mejor no y una vez te van a salir te van a salir imágenes del mapa te puede salir lo que se pues de todo no? yo creo que es un país de Europa donde hacen muy buena pizza puede ser si si tiene una forma de bota es Italia no? repito puedes mostrar si las imágenes de Italia bien esto podríamos seguir así toda la noche adivinando sería guapito vamos a hacer algo más divertido quiero que escribas en Google actores famosos busques actores las palabras para que salgan fotos de los actores famosos hay fotos y bueno un montón pasa pasa hay muchos no? si quiero que hagas esto coges el móvil con el dedo le des al scroll que se quede moviendo y luego lo pones para que quede uno al azar ah míralo te ha quedado a lo mejor te quedan de dos si pero bueno hazlo de nuevo para que compruebes que realmente es uno que te puede quedar al azar dale click para ver la biografía eh bueno puede ser lo que sea muy bien eso está que increíble no? yo creo que es un actor que ha bailado mucho en sus películas que tiene que se llama Juan de nombre porque se llama Juan se llama Juan y da muchas vueltas sí hecho otra vuelta correcto diseñalo a verlo a verlo lo ha clavado hay un botón abajo para devolver azul dale al volver porque ahora lo vamos a complicar yo tengo aquí una foto no se la voy a mostrar a él tampoco pero una foto de un actor famoso me gustaría que le des otra vez al scroll lo puedo hacer abajo y al azar te va a quedar uno quiero que lo mires si dale click si quieres a la biografía o enséñalo a cámara da igual quien es lo digo Matt Damon Matt Damon Matt Damon dale click para ver la biografía y todo ok ahí está Matt Damon fotografía y quiero que le des vuelta a esa predicción que se ve aquí ahí increíble no puede ser jejeje bailando es de Matt Damon increíble bien increíble que era lo que iba a hacer ahora vamos a hacer una cosa te acuerdas que yo toco un capture ahora si bueno te hacen en google estoy en google imágenes pues busca reloj o relojes lo que quieras ya sería mucha casualidad no si coincidiera la hora que puso ahí tienes relojes a ver muchas imágenes tienes algunos que son de pared otros de campanario quiero que le des así como lo viste antes y lo pongas para abajo que salga uno a la otra sería mucha casualidad que salga a la misma hora que le puso quiero que lo mires enséñalo que el platano mira no sale no es que se ve hazle click a ver si te agranda la imagen google y quiero que lo muestres haciendo zoom en la torre del reloj 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 las doce y veinte las doce y veinte las doce y veinte vamos a ver que hora has puesto tú aquí te quiero abrir las doce y veinte diez Ahora vamos a pedir la colaboración de David, que está ahí, que nos va a ayudar. Quiero que busques Amazon en Google. Busca Amazon. Te va a salir el logo de Amazon, CAF, yo qué sé. Te puede salir cualquier cosa. Por favor, David, pasa, que voy a... Amazon en... Sí. Tenía que ir tu teléfono, porque yo voy a hacer esta vez una predicción en el teléfono de David. Voy a entrar a Amazon y voy a hacer un teléfono. Bueno, siempre ha salido. Muestra algo correcto. Me sale el logo por aquí, letras, cajas, tiendas, ordenadores... Bueno, vale. Tu sabes cuántos productos hay, miles de millones. En Amazon, productos. Yo quiero que pienses en un producto de Amazon, el que tú quieras. Pero que estés. En un producto de Amazon... Sí. Vale. Sí, en el logo. No lo pongas todavía. Solamente piensa en el logo. Esto tarda un poquito en encargar aquí, por el wifi, ¿no? Bueno, ya estoy aquí en Amazon. ¿Sí? Voy a poner la predicción y le voy a dejar de lo que sea. ¿Estás pensando en el producto? Perfecto. Perfecto. Ahí queda. Por favor, busca el producto para que salgan imágenes. Busca el producto. Puede ser una peluca, un whisky, un ordenador o un jugo de mar. Un bar. Bien, no me lo digas, no me lo digas. Entonces, yo apunté ahí, algo relacionado con, puede ser el deporte, también se puede usar para ir al trabajo, senderismo, se lleva, se lleva encima, fíjate. Quiero que por favor... No, no, no te la cuenta. Encina la foto. ¿Qué has puesto, qué has buscado? Busqué mochila. Mochila. Una mochila, ¿no? Mochila, vale. Quiero que por favor veas lo que yo puse en Amazon. Bien, muchas gracias David por estar... Lo último, lo último, lo último. Busca... ¿Tú sabes que Google tiene aplicaciones que está haciendo ahora? Pues tiene una de dibujar, una que se llama ¿Qué he hecho a dibujar? Busca un dibujar en Google y te saldrá a encontrar. Te salen imágenes, te salen Google, te salen clic, a ver si te sale. Y puedes dibujar, ¿no? Y se puede dibujar. Pues en aplicación, ahí. Y arriba tienes que borrar. Eso es. Bien, quiero que dibujes una, dos o tres formas geométricas, puede ser lo que sea, un triángulo, una cruz, un cuadrado. Dibújalas, nada complicado, ¿no? Porque yo luego no puedo reproducir. Dale. Dibújalo, porque yo voy a intentar adivinar o explicarle a esta hoja lo que haya dibujo. Si lo tienes, le vas a guardar y, o si te quieres crear la imagen de recuerdo, le vas a guardar, o ver, o tal. Vamos a ver. Yo creo que una de las imágenes era como un sol, será un círculo, puede ser una cosa así. No lo muestro todavía. Yo creo que luego, como estamos con los astros celestes, creo que había una estrella, más o menos por aquí. Y también había una... Yo creo que lo que has dibujado es más o menos esto. ¿Puede ser? Sí. Además, en el mismo orden. Además, en el mismo orden y clavado en el libro. Pues muchas gracias, eso es todo. Esto te da bien más. Gracias. 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 Gracias.